Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo